Damos inicio al siguiente tema. Para ello, por favor, recibimos al embajador Oscar Mortúa Romagna, actual presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. El tema a exponer es Una mirada global de la participación ciudadana en las fronteras vivas y el exterior. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión Nacional de Juventud, señor congresista Diego Bazán, señor Rafael Silva Gutiérrez, representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, señora Rina Rodríguez Luján, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, señor ingeniero Anthony Ramos Vargas, presidente de la Red Nacional de Juventud del Perú, damas, caballeros, participantes, amigos, todos. A nombre de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, deseo expresarles un cordial saludo a todas y todos aquellos que integran la presente Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios y a la Red Nacional de Juventudes del Perú. El motivo que nos convoca en esta ocasión se debe al encomiable esfuerzo y labor que han venido desarrollando las organizaciones sociales juveniles a lo largo de los últimos años, junto con quienes ejercen los más altos cargos de representación en nuestro país. No sólo debemos felicitarlos, sino también valorar el trayecto que han tenido que transitar para poder abrir estos espacios donde prima el espíritu democrático, fruto del diálogo y los objetivos compartidos. A todos ustedes, mi reconocimiento y de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En tal sentido, estamos reunidos en torno al proyecto de la Ley 970, denominado Ley General de Juventudes, cuyo propósito es garantizar a la población joven el pleno ejercicio de sus deberes y derechos, propiciar el establecimiento de un marco normativo e institucional que oriente las acciones del Estado y de la sociedad e impulsar las condiciones de participación, representación y de liberación democrática en las juventudes, favoreciendo así a la construcción de un Estado más eficiente, moderno y centrado en atender las demandas y necesidades específicas de su población como corresponde y es deber de la Nación. Cabe resaltar que este proyecto se enmarca en los compromisos internacionales que ha asumido el Perú, por ejemplo, en materia de derechos humanos, los cuales tienen jerarquía constitucional de acuerdo con nuestra Carta Magna. Como sabemos, el Estado peruano forma parte del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales se encuentran vinculados al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030, razón por la cual se prioriza la implementación de un enfoque de derechos humanos, de juventudes y de interculturalidad en la ejecución de marcos normativos y políticas públicas. Asimismo, el Perú participa del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en 1995, el cual proporciona un marco normativo para el diseño de políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de las juventudes a nivel global, así como directrices prácticas para el apoyo internacional. De igual forma, el Pacto Iberoamericano de Juventud, aprobado durante la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno del 2016, sugiere medidas que estén orientadas a promover la participación de los jóvenes en los asuntos públicos, en la elaboración de estrategias de desarrollo y en los procesos de toma de decisiones. En el ámbito interno, este proyecto se marca dentro de las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, precisamente en el Objetivo 2, Equidad y Justicia Social, donde se señala el deber del Estado con la juventud, promoviendo una adecuada educación laboral en función de las necesidades del país, un mayor acceso a programas de empleo y en la promoción de foros juveniles para abordar los asuntos de Estado. Por lo tanto, este proyecto encuentra su viabilidad legislativa, ubicándose dentro de las recomendaciones establecidas por diversos organismos y acuerdos internacionales y nacionales en materia de juventud. Sin embargo, para la elaboración y aprobación de un nuevo instrumento legal, no basta con el cumplimiento de los requerimientos antes mencionados. Hace falta un adecuado conocimiento integral de la situación actual que atraviesa la población que será objeto de la ley, tal como ha sido ya aludido por los jóvenes que me han precedido. En este caso, de la población joven. Por lo tanto, es necesario ubicarnos dentro de un panorama internacional, regional y nacional, acerca de las principales tendencias y desafíos a los que nos enfrentan las juventudes hoy en día. De acuerdo con lo señalado por Naciones Unidas en el 2021, hoy en día hay cerca de 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años a escala mundial, es decir, un 16% del porcentaje total de la población. Para el año 2030, fecha... 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 fecha límite para el cumplimiento de las ODS, se estima que esta población crecerá un 7%, representando cerca de 1.300 millones de jóvenes. Al ser un grupo poblacional numeroso, la Asamblea General, en su resolución 3514 del año 2017, ha diagnosticado una serie de problemas que afectan directamente a las juventudes en su desarrollo y que impiden el libre goce de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Sobre el particular, mencionaré dos ejemplos específicos. Primero, el problema de la poca participación de los asuntos públicos que se evidencia en la sobre... perdón, subrepresentación de los jóvenes en las instituciones políticas. En el caso de la representación parlamentaria, las cifras de la ONU del 2017 señalan que menos del 2% de los parlamentarios en el mundo tienen menos de 30 años. Es una excepción nuestro presidente de la Comisión de Juventud que supera, bordea los treinta y tantos años. Es muy joven, uno de los más jóvenes parlamentarios en la historia del Congreso Nacional y en el mundo. Segundo caso, el problema de la transición al mundo laboral, siendo los jóvenes quienes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados a comparación de los adultos. Y si se encuentran laborando, suelen estar bajo condiciones precarias y estar inmersos en trabajos informales. Además, hay que añadir la categoría de pobreza infantil que está asociada a la obtención de salarios inferiores al mínimo legal. En el ámbito regional, el diagnóstico se enfoca también en los problemas de acceso al mercado laboral, pero añade también los obstáculos que sufren los jóvenes en su acogida a una atención sanitaria de salud. El informe elaborado por el Programa de Investigaciones de Juventud PIC de Flaxo Argentina señala que cerca de 60 millones de jóvenes en Latinoamérica enfrentan desventajas educativas y laborales, siendo el 60% jóvenes que cuentan solamente con secundaria completa, lo cual dificulta su transición al mercado de trabajo. Esta situación resulta aún más preocupante si se toma en cuenta que más del 50% de las mujeres jóvenes no han accedido al mercado laboral en la mayor parte de nuestra región. En el ámbito nacional, la situación actual de los jóvenes presenta las mismas falencias. De acuerdo con el Índice de Transición de Ventaja del 2022, el 37% de los jóvenes de 15 a 29 años en el Perú aún no acceden al mercado laboral y cerca del 70% de este grupo sólo cuenta con secundaria completa. Esto representa una gran desigualdad de trabajo para los jóvenes, incluso para quienes cuentan con las competencias requeridas. En esa misma línea, el Programa de Investigaciones de Juventud 2022 señala que en el Perú sólo el 33% del total de jóvenes tiene empleo y que el 30% aún se encuentra buscando trabajo. No obstante, la población joven del Perú no sólo se concentra en territorio nacional, es necesario tener en cuenta la situación que atraviesan los jóvenes que han tenido que abandonar el país por la falta de oportunidades y la ausencia de recursos para continuar con sus proyectos de vida. Según cifras de la Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior 2022, el número de peruanos y peruanas residentes en el extranjero es de 3.300.000 millones de personas, de los cuales el 54% tienen entre 15 y 39 años, una población muy juvenil. En esta misma línea, si tomamos en consideración las cifras del Instituto de Estudios Peruanos, 2023, cerca del 47% de los jóvenes peruanos tienen intenciones de irse al extranjero en los próximos años, principalmente por motivos laborales y académicos, incrementándose así en 11 puntos a finales del presente año 2024. Frente al anterior, no podemos, pues, estimados integrantes de la mesa, público participante, no podemos ser ajenos a la realidad política y económica que viene atravesando el país. Entre las principales razones por las cuales se ha dado esta fuga de talentos está el agitado clima político, la inseguridad ciudadana, la expansión del crimen organizado, el incremento de la corrupción, entre otros. Todo ello ha provocado que hasta junio del año pasado se haya elevado a 415 mil peruanos que han salido al extranjero según cifra de inmigraciones del 2023. No obstante, esta situación es ocasionada por la debilidad en el acceso laboral a la población joven que a pesar de contar con las capacidades y conocimientos adecuados no ha logrado insertarse en el mercado laboral formal, situación que se ha visto desde años anteriores a la pandemia pero que se ha intensificado en los últimos tiempos. De otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE a la que anhelamos adherirnos y está empeñado el Perú como política de Estado señaló que en el Perú existe una inconsistencia normativa respecto a la población juvenil debido a que la legislación peruana limita la participación efectiva de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones y en la formulación de políticas. Esto fue afirmado en 2017. Esto ha caracterizado al Perú como un país que carece de espacios institucionalizados a favor de la población joven. Surge entonces la necesidad de poder contar con un marco legal y felicito la iniciativa que permita institucionalizar la participación de las juventudes en los asuntos públicos que dote de los recursos y capacidades necesarios a los organismos juveniles para que puedan ejercer una efectiva coordinación intergubernamental y sobre todo para que los jóvenes puedan participar en el diseño implementación y monitoreo de las políticas públicas orientadas a esta población. En tal sentido es necesario señalar que no solo encontramos aspectos negativos respecto a la situación de los jóvenes en el país. En el año 2019 ejerciendo la rectoría el Ministerio de Educación se publicó la Política Nacional de Juventudes al 2023. En este plan de trabajo se establecieron estrategias, alineamientos y objetivos que han definido una serie de acciones para afrontar el problema público de la desigualdad en el desarrollo integral de los jóvenes. Además, este documento fue incorporado la metodología que diseñó el CEPLAN, la cual permite establecer objetivos medibles y con resultados a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, en el Perú se cuenta con un organismo que se encarga de trabajar a favor de la población joven. No se puede pasar por alto los avances realizados por la Secretaría Nacional de Juventud de Senaju, órgano adscrito al Ministerio de Educación Minedu, al que se le confió el asesoramiento, consulta y apoyo al gobierno en materia de juventudes. Por ejemplo, en los últimos años, Senaju ha venido organizando una serie de actividades y servicios públicos que ayudan a promover el desarrollo de habilidades y competencias en los jóvenes de edad temprana con la intención de que puedan adquirir nuevas capacidades y herramientas antes de transitar hacia el mercado laboral. En tal tesitura, en materia de participación ciudadana, este organismo ha promovido el Encuentro Nacional de Juventud desde 2023, que ha sido resultado del trabajo coordinado con los consejos regionales de juventud, donde ha podido participar cerca de 2.700 jóvenes y más de 500 autoridades, funcionarios y servidores públicos de todos los niveles de gobierno. Esta iniciativa permitió abrir nuevos espacios para que las juventudes puedan ser tomadas en cuenta en la formulación e implementación de políticas, constituyéndose en un espacio diverso, multicultural y promoviendo la integración entre los jóvenes y las instituciones públicas. Si bien estas medidas han demostrado ser avances que deben ser tomados en cuenta, no son suficientes para afrontar los obstáculos y problemas que afectan a esta población. Por una parte, la Política Nacional de Juventudes es un documento de política trabajado desde el Poder Ejecutivo que orienta el accionar de las demás instituciones del Estado a nivel regional y local. No obstante, los progresos son mínimos si no se cuenta con un adecuado marco legal que permita dotar de mayor legitimidad, formalidad y establezca los parámetros bajo los cuales esta política debe cumplirse y ejecutarse. como señala la política actualmente existe una inconsistencia normativa y una precaria institucionalidad pública en materia de juventudes lo que ha generado que su implementación se vea bloqueada en diversos aspectos. Por ejemplo, la normativa actual ubica el tema de las juventudes dentro del sector educación siendo esta institución la encargada de diseñar y formular acciones para los jóvenes. Esto ha generado una desarticulación con otros sectores del gobierno quienes pasan a un segundo plano los objetivos en materia de juventudes debido a que tienen que priorizar los objetivos que su ámbito les exige. Por otro lado, si bien Senaju es un organismo enfocado en las juventudes no está dotado de la institucionalidad necesaria para ejercer de forma sistemática y estructurada sus funciones. De acuerdo con el decreto supremo número 001 2008 E.B. Senaju es solamente un órgano de consulta y asesoramiento en materia de juventud para el Ministerio de Educación. Además, al ser un órgano adscrito al Minedu se rige por el reglamento de organización y funciones ROF de dicho sector lo cual le imposibilita ejercer funciones de coordinación intergubernamental con otros sectores de gobierno. en tal sentido se hace necesaria la elaboración e implementación de un marco legal a favor de las juventudes. Un proyecto que identifique a los jóvenes como agentes autónomos y que proponga alternativas viables para la consecución de sus fines. Sobre el particular, si hacemos referencia nuevamente al proyecto de la Ley 970 podremos encontrar la creación de los consejos binacionales de la CBJ espacios ubicados estratégicamente en zonas fronterizas orientados al desarrollo y a la cooperación integral que permitirían conectar a la red peruana de juventudes en el exterior con sus pares nacionales y debatir la política binacional. Asimismo, es importante considerar a la población de peruanas y peruanos jóvenes en el exterior. Si a cifras nos remitimos, cerca del 82% de personas que salen del país son jóvenes de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones del 2023 y migran con la intención de mejorar su condición económica a causa del subempleo debido a los altos índices de inseguridad ciudadana y en búsqueda de oportunidades académicas. Instituto de Estudios Peruanos 2023. Esta situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que la denominada fuga de talentos genera una disminución en la competitividad y bajos niveles de productividad en diferentes sectores. En este sentido, es importante generar las condiciones necesarias para que las juventudes puedan explorar y explotar sus capacidades dentro del Perú. Por ejemplo, incentivando mayores ecosistemas digitales de manera que los jóvenes puedan brindar sus servicios en cualquier parte del mundo sin necesidad de salir del país. Asimismo, es necesario reforzar los programas educativos que permitan a las juventudes capacitarse y adquirir nuevos conocimientos en el exterior, pero abriendo espacios para que puedan brindar sus servicios de enseñanza dentro de los centros educativos. Al respecto, puede considerarse también las recomendaciones establecidas en el informe de las Naciones Unidas 2018 en materia de participación ciudadana. En dicho informe, el Consejo de Derechos Humanos aconsejó poner en vigor o reformar determinadas leyes con el objetivo de equiparar la edad mínima de sufragio con la edad mínima para postular a cargos públicos en el marco de brindar un espacio seguro y propicio para la participación de los jóvenes, respetando el derecho a la libertad de opinión y el derecho de libre acceso a la información. Por otro lado, se estima pertinente avanzar en la ratificación del Tratado Internacional de Derechos de la Juventud, el cual tiene por objetivo brindar un marco de derechos y garantías reconociendo a los jóvenes como sujetos de derechos y como actores estratégicos en el desarrollo de sus países. Cabe resaltar que esta es la única normativa en materia de juventud con carácter de tratado internacional y compromete a los estados parte a proveer, atender y promover políticas en el orden legislativo, ejecutivo y judicial. Actualmente, el Perú ha aprobado dicho tratado, mas no lo ha ratificado el Parlamento Nacional. Igualmente, es importante relevar los planes y acciones que están implementando diversos organismos internacionales, cuyo esfuerzo permite orientar las acciones de los estados a favor de las juventudes. Desde un panorama global, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico APEC, que se llevará a cabo en el Perú en próximos meses, ha incentivado la participación de las juventudes mediante la creación de la reunión de jóvenes delegados como parte de las actividades en la Agenda de Líderes de APEC, cuyo encuentro permite que los jóvenes presenten propuestas de solución ante los principales desafíos contemporáneos. Un resultado tangible de esta iniciativa ha sido la presentación del proyecto de reconversión de aguas grises en agua potable en la región de Puno, así como una declaración conjunta donde se abordarán propuestas para combatir el cambio climático y una mejora en las tecnologías hídricas. De igual forma, el Estado peruano, gracias al encomiable esfuerzo de la Cancillería, ha lanzado la iniciativa APEC Ciudadano 2024, cuyo objetivo es acercar a las personas que están en nuestro país más allá de su condición migratoria para que formen parte de la Agenda de APEC 24 que se llevará a cabo en los próximos meses como ya he mencionado. Como parte de esta iniciativa se ha tratado de concentrar esfuerzos focalizados en la población joven mediante la creación y mejores oportunidades laborales tanto para hombres como para mujeres. Así se está incentivando la llegada de mayores inversiones que permitan generar empleos con condiciones dignas para los más de 300.000 jóvenes que aún no forman parte del mercado laboral. Desde un panorama regional la Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños CELAC mediante un esfuerzo interinstitucional realizado con la UNESCO ha promovido la creación del Consejo de Juventudes de América Latina y el Caribe. Según el diagnóstico de ambas instituciones actualmente vivimos con la generación de jóvenes más grandes de toda la historia de la humanidad. Sin embargo este grupo poblacional tiene una participación mínima en los espacios públicos y la toma de decisiones. Por tal motivo este Consejo funge como espacio de gestación e intercambio de ideas entre jóvenes de 18 a 35 años quienes se dividen en cuatro áreas de trabajo ciencia nuevas tecnologías y derechos humanos desarrollo económico y desigualdades género y grupos vulnerables y cuarto desarrollo sostenible. Cabe destacar que la importancia de este proyecto realizado el 5 de diciembre del 2023 en Argentina radica en las diversas modalidades de encuentros que promueve como laboratorio de ideas seminarios y conversatorios con autoridades teniendo en cuenta que cada Estado miembro postula a cuatro jóvenes para ser representados en cada uno de los temas de los ejes temáticos aludidos. Al finalizar cada uno de los encuentros los jóvenes participan en la presentación de sus propuestas y proyectos a funcionarios autoridades y representantes de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de que sus aportes sean incorporados en el diseño e implementación de políticas públicas regionales y locales. Por su parte la Alianza del Pacífico ha desarrollado diversas acciones en materia de juventudes siendo las más destacadas aquellas que se orientan al ámbito académico social y laboral. Respecto al primer ámbito este mecanismo de integración viene desarrollando durante los últimos años la exitosa plataforma de movilidad estudiantil y académica cuyo objetivo bien conocerán ustedes es fortalecer los lazos de integración educativa mediante acciones de cooperación y otorgamiento de becas dirigidas a potenciar las competencias y habilidades de los jóvenes de los países miembros. Actualmente la Alianza del Pacífico ha entregado más de dos mil ochocientas becas y abrirá nuevamente una convocatoria en los próximos meses. En este ámbito social ha desarrollado el programa de voluntariado juvenil cuyo objetivo es continuar impulsando el intercambio vivencial entre los jóvenes mediante las actividades que incentiven una conducta solidaria y que impacten positivamente en la sociedad. La Alianza del Pacífico considera las juventudes como un factor clave en la región razón por la cual busca generar entre ellos una mayor conciencia cívica y moral que les permita acercarse más a sus comunidades y poblaciones locales. Finalmente en el ámbito laboral ha promovido el encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico espacio que ha permitido empoderar a las juventudes para convertirlas en agentes de cambio implementando propuestas que han sido creados por ellos mismos y promoviendo mejoras en la empleabilidad juvenil. Sumado a estos esfuerzos la comunidad andina ha tenido un reconocido historial de acciones y proyectos a favor de las juventudes. Hace unos años atrás esta organización trabajó con autoridades responsables de las políticas de juventud de cada Estado miembro y con la Organización Iberoamericana de Juventudes para impulsar la cooperación horizontal en materia de políticas sociales, erradicación del empleo infantil, promoción de pequeñas empresas y a favor del desarrollo social en zonas rurales y de fronteras, temas que vincularon a los jóvenes con la misión de la comunidad andina. Asimismo, se han concentrado esfuerzos para promover el turismo juvenil, teniendo en cuenta que esta población constituye más del 30% del total de la subregión andina. Esta iniciativa busca facilitar el intercambio educativo de los jóvenes e incentivar un mayor flujo de intercambio andino. En la actualidad, la comunidad andina continúa desarrollando esfuerzos para promover acciones a favor de las juventudes. Un ejemplo de ello es el reconocido programa de pasantías denominado Practicam, cuyo objetivo es acercar a jóvenes profesionales para que conozcan la estructura, funcionamiento y los planes de trabajo que lleva a cabo la organización, de manera que participen activamente en el proceso de integración. Asimismo, y añado que tuve la oportunidad de estar presente en esta iniciativa, la Secretaría General de la Comunidad Andina motivó y logró la creación del Consejo Andino de Nuevas Generaciones, espacio que permitirá trabajar a favor del desarrollo de la infancia y la juventud andina, promover una educación pertinente y de calidad, así como de generar mayores oportunidades laborales y empresariales. Damas y caballeros, tengamos presente que estamos aquí reunidos para aportar con nuestras ideas y argumentos a una mejora en el acceso de oportunidades para nuestro recurso más valioso, que tiene la difícil tarea de seguir sacando adelante a nuestro país en un contexto adverso, pero esperanzador, pues se afrontan nuevos desafíos y obstáculos. Por estas razones, es necesario que dotemos a nuestros jóvenes de las herramientas y recursos necesarios para superar estas barreras con visión solidaria, inclusiva y sostenible para que nuestras nuevas generaciones tengan un mayor espacio, un mejor espacio, un ámbito respetable y respetado en el cual trabajar, innovar y prosperar para bien del Perú. Todo ello naturalmente con apego al sistema democrático y al Estado de Derecho. Estas son en líneas generales las percepciones de la sociedad peruana del derecho internacional, centenaria institución que me honro en presidir. Como ustedes bien saben, la ASPDI tiene por objeto difundir y promover el conocimiento del derecho internacional desde hace 111 años en que fue creada por ilustres juristas y diplomáticos. Por ello, valoro vuestros esfuerzos de trabajar por una ley que permita reconocer a los jóvenes como un grupo poblacional específico, pleno de dignidad y valores y no sólo que sea un tema de agenda que se tiene que abordar o una materia que tratar. Es de justicia resaltar vuestros esfuerzos de trabajar mediante un enfoque de legalidad y modernidad que priorice las percepciones subjetivas de los jóvenes para incorporarse como parte integral de la sociedad y así desplieguen sus vidas plenamente y de forma segura, estable y contribuyan al desarrollo del Perú. Compartimos la convicción de que no podremos construir un futuro exitoso nacional sin el aporte, la energía, el talento, el ingenio y sobre todo la ética en esta era de corrupción que demanda nuestra patria y que todos los jóvenes ostentan con mucha calidad. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos al embajador Oscar Martúa de Romaña por su exposición.